En bienes y servicios, pues, creo que aquí hemos sido muy a ustedes porque hay apenas un incremento del 6%. Si ustedes piensan en el IPC que tenemos y en el que nos viene, pues creo que un incremento en bienes y servicios corrientes del 6% prácticamente dejarlo tal cual estaba. En cuanto a las transferencias, también hay un incremento importante en las transferencias como gastos. Es el segundo capítulo que más crece. Y pasamos de 2.616.300 euros a 4.600.000. Esa diferencia cercana a los 2 millones de euros está justificada por varias subvenciones que le nombraré. Una de ellas es 900.000 euros de transferencias a Grasur, que curiosamente también en años anteriores no había previsión de transferencias en el presupuesto a Grasur. A pesar de que luego, durante el año 2007, sin haberlo previsto, han ido a Grasur, no como encomienda, sino como transferencias para hacer su gestión de recaudación y urbanística cercana a los 2 millones de euros. No fue presupuestada, pero sí fue luego necesario. Nosotros ya estamos presupuestando estos 900.000 euros de acuerdo a lo que nosotros entendemos que va a ser la función que Grasur va a llevar durante el 2008. Están incluidos también aquí los 400.000 euros para financiar la Asociación de Bomberos, que van a hacer ese tándem de seguridad junto con el Consorcio de Bomberos de la Isla de Tenerife. Están incluidos los 100.000 euros para Promisur, que son también nuevos, 100.000 euros para turismo social con mayores. Está incluido también la aportación que tiene que dar este ayuntamiento de 315.000 euros, creo que 325, para el tema del cerramiento del PIRS, también están incluidos. Y si sumamos, vemos que esa cantidad supera los 2 millones, solo comentando esas 4 o 5 novedades que hemos introducido, lo cual quiere decir que otro tipo de subvenciones se han mantenido. Hemos sido ahí austeros a la hora de mantener subvenciones deportivas, subvenciones culturales y subvenciones incluso de servicios sociales, porque no teníamos en este sentido más capacidad económica. El capítulo de inversiones reales, el capítulo es importantísimo con respecto al año pasado, nos vamos a 7.600.000 euros, frente a los 4.670.000 euros del año pasado, son 2 millones más. Lo que sí es cierto es que, bueno, si lo desgranamos, pues volvemos a llegar a la conclusión de que no están las obras que este equipo de gobierno hubiese querido hacer, están las obras comprometidas, hemos sido serios y hemos asumido todos esos compromisos pendientes que el equipo de gobierno anterior. Hablamos de los 5.254.000 euros, con algún pico, del plan de barrios de San Isidro. Curiosamente, este plan de barrios que tanto ha sido comentado desde hace casi 3 o 4 años por el equipo de gobierno socialista, diciendo que hemos asumido la gran promesa de San Isidro, la gran promesa de las grandes obras, las grandes calles, las grandes avenidas, los grandes aparcamientos y la sorpresa nuestra que hemos llegado aquí, y todo eso lo vamos a pagar nosotros. Porque esas grandes avenidas, esas grandes calles y esas grandes inversiones suman en total, comprometidos ahora, unos 7 millones y pico de euros, estoy hablando de memoria. Ciertamente con otro, como Chimiche B, llegamos a los 11 millones, Chimiche B no ha empezado, y de los 7 millones que sí han empezado, nosotros nos tenemos que hacer cargo de pagar 5.254.000 euros. Con lo cual, de todas esas grandes obras que el Partido Socialista siempre se ha adaptado de que ha hecho, pues ellos han abonado en el año anterior, bueno, el Ayuntamiento, ellos como equipo de gobierno, 2.100.000. Con lo cual, si calculamos los porcentajes, vemos que las obras están caminando, no se han acabado, pero que el 70% de la inversión la tenemos que asumir nosotros en los presupuestos que nos han hecho. Hay obras como, también hemos tenido que asumir, 703.000 euros de compensación a los vecinos del plan de barrios en San Isidro, solamente de un sector, el sector 1, el campo de fútbol hacia abajo, donde hemos detectado y de que se han planificado todas esas avenidas, sin contar con el visto bueno de los vecinos, se han pasado las calles por delante de terrazas, se ha pasado la calle por delante de esquinas de parcelas, de propiedades, y estos 703.000 euros no es otra cosa que la labor de negociación de la alcaldesa con los vecinos, uno por uno, venidos aquí en esta misma sala, y con lo cual se ha negociado para, entre los más de, no sé el número afectado, pero no sé si... De momento eran alrededor de unos 30. Unos 30 afectados, a los cuales le vamos a tener que indemnizar, lógicamente por compensarle por su propiedad, que no se llegó ni a expropiar, ni a acordar, ni mucho menos, y estos 703.000 euros, que es una cantidad importantísima, casi 120 millones de pesetas, que tienen que salir de este presupuesto y que es una cuestión más heredada, y que no cabe duda que es una cantidad importante, pero que a la vez una cantidad de justicia de pagarle a los vecinos que han perdido esas propiedades. Hay más, lo pueden ver en el anexo 2, que le hemos facilitado, el tema de las inversiones en los campos de fútbol de Chacolpino, alguna plaza en la Cruz de Tea, todas esas inversiones, pues, son inversiones heredadas, con modificados pendientes, obras inacabadas y que nosotros asumiremos. Y aquí, en este pequeño resumen, y con esas inversiones es donde vemos la necesidad de pedir ese préstamo. Si sacamos cuentas rápido, con los 5.254.000 euros del plan de barrio de San Isidro, los 700.000 euros de indemnización a los vecinos, son 6 millones de euros, más los 900.000 euros para funcionamiento de la sur, estamos en 7 millones de euros. Con lo cual está más que justificada la necesidad de este préstamo, que de no ser por estas tres simples cuestiones, el Ayuntamiento en este momento podría ejecutar este año todo lo que está ahí reflejado, sin necesidad de ir al endeudamiento. A modo de resumen, pueden ver que es un plan de inversiones heredado, no pagado por el equipo de gobierno anterior, y sobra decir que era interés de este equipo de gobierno invertir mucho más, tener un anexo de inversiones reales mucho más amplio que el que tenemos, pero no ha sido posible. Y en principio, bueno, esto es lo más reseñable de este presupuesto.